Joder, el puto despertador. Siempre igual. Habrá que ir a desayunar. Buenos días Michael Jackson. Vamos a ver qué tenemos hoy. Hombre, hoy hay leche. Leche y como estamos a final de mes, galletitas de María. Le falta anís. Si no, no rinde. No rendimos hoy. Amén. Hablando de anís. Bueno, seguiré esto, desayunando. Este es un libro que me han recomendado, Los pilares de la tierra. Como veis, lleva razón. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Michael Jackson. ¿Tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? ¿Trabajas? Yo ni una ni otra. Así no sustentamos nada. ¿Sí? Hombre, Michael, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Que me dé la vuelta y mira el NEL? Hostias. ¿Será cabrón? Mira. El viernes 22 de octubre a las 8 en el Salón de Actos del Centro San José, concierto de José Antonio Alonso. Y presentación del ciclo de conferencias, otra Guadalajara es posible. Organizan ecologistas en acción y el Rincón Lento. Joder, pues hemos empezado el NEL. Ven, tronco, ¿cómo te pasas? Me has devuelto todas las que te he dado de una. Vale, vale, ya sé que me las he ganado. Bueno, ¿qué me cuentas? A ver, que el viernes 22 de octubre en la Sala Boomerang a las 10, concierto de UG, un ex de extremo duro y del grupo Bodega Bodega. Cuidado, men. Bueno, mi ejercicio habitual de cada dos días. Bueno, pues, siempre con seguridad, que no se nos olvide, que es que las calles están, que son un caos. Vamos a ver. Yo no sé, no lo sé, no sé qué voy a hacer, la verdad es que estoy dudando mucho. O estoy entre el taller de Reusa de Jabón, el sábado 23 de octubre a las 11, en el Rincón Lento, que es para aprender a hacer jabón con el aceite refreído, o sea, el aceite del que hemos hablado antes, aceite para rehusar. O irme al sábado 23 de octubre a la plaza del Ayuntamiento de Azuqueca, a la decimotercera salida al campo. No sé si hacer jabón o ir al campo. Lo tendré que pensar. Yo creo que se me olvidaba algo, se me olvidaba algo, seguro, ya está. Siempre igual, ¿eh? Que me olvidaba esto y algo más, ¿eh? Ah, sí. De los días 21, perdona, Mike Ayaso. De los días 21, 22 y 23 de octubre, se realizará el cuarto encuentro histórico de la fotografía en el Salón de Actos del Centro San José. El día 21 a las 7 horas se hará la presentación de estos actos.